¡Hola! Yo soy Levi, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Levi, y hoy te comparto una historia de la vida real. La historia de Ashley Judd Ashley Tyler Ciminella, más conocida como Ashley Judd, nació en Granada Hills, California, el 19 de abril de 1968. Hija de Naomi Judd, cantante de música country y de Michael Charles Ciminella, analista de marketing. Su hermana mayor, Winona, también fue cantante de country. Su abuelo paterno tenía ascendencia siciliana, y su abuela paterna era descendiente del peregrino del Mayflower, William Brewster. Esos peregrinos eran un grupo de 102 hombres, mujeres y niños, que partieron de Inglaterra en 1620 rumbo a Virginia. Pero cerca de las costas de la actual Massachusetts, tuvieron dificultades para seguir navegando y decidieron instalarse en las tierras que tenían enfrente. Los padres de Ashley se divorciaron en 1972. Al año siguiente, se trasladó junto a Naomi, su madre, a Kentucky, donde pasó la mayor parte de su infancia. También vivió en el condado de Marin, California, durante dos años. Ashley y su hermana tuvieron que cambiar de colegio a menudo, mientras su madre buscaba trabajo estable en diferentes estados norteamericanos. Las penurias económicas de su infancia terminaron cuando Winona y Naomi formaron un dúo musical y se convirtieron en estrellas de la música country. El dúo se disolvió en 1991, luego de que los médicos le diagnosticaron a Naomi una hepatitis. Winona, en cambio, decidió continuar como solista. Ashley asistió a tres escuelas antes de entrar a la universidad, pero eso nunca la desanimó. Siempre se trazó metas y luchó por alcanzarlas. Fue integrante de la hermandad Kappa Kappa Gamma en la Universidad de Kentucky, donde estudió francés con especialización en antropología, historia del arte y teatro. También pasó un semestre estudiando en Francia. Después de obtener su título profesional, se trasladó a Hollywood, donde estudió actuación con Robert Carnegie en la Playhouse West. Su primer trabajo frente a las cámaras se produjo en dos episodios de la serie de televisión Star Trek The Next Generation, Viaje de las Estrellas, La Próxima Generación, en 1991. Su consagración llegó con Rubí en el Paraíso, en 1993, película dirigida por Víctor Núñez, que le valió un premio de interpretación en el Festival de Sundance. Aunque se acercaba a lograr su sueño, esta etapa de su vida tuvo sus dificultades. Durante este tiempo combinó sus papeles como actriz con un trabajo en un restaurante y vivió en una casa de alquiler en Malibú, que se quemó en 1993. Ashley quedó sin techo momentáneamente, pero siguió adelante. Durante los años 90, Ashley apareció en títulos como Hit, Calor, de Michael Mann, y el coleccionista de amantes, de Gary Flether. En la comedia de fantasía Rompedientes, en el 2009, compartió créditos con Dwayne Johnson. Más tarde, interpretó a Natalie en la trilogía Divergente, basada en las novelas de Veronica Roth. Se relacionó sentimentalmente con los actores Matthew McConaughey y Robert De Niro, además de con el cantante Michael Bolton. Se casó en 2001 con el piloto de carreras escocés Darío Franchitti. Se comprometieron en diciembre de 2000, y un año más tarde, el 12 de diciembre de 2001, contrajeron matrimonio en Escocia, en el mismo castillo en el que se casó Madonna el año anterior. En una ceremonia privada de 300 exclusivos invitados, considerada una de las bodas más costosas de la historia. Aunque mantuvieron su vida matrimonial lo más hermética posible, Darío acompañaba a su esposa en las alfombras rojas, y ella lo apoyaba entre bastidores en las carreras. No tuvieron hijos, y el 29 de enero de 2013, tras más de una década juntos, la pareja se divorció, tan en privado como se habían casado. Ashley, en 2002, decidió involucrarse en labores humanitarias. Fue así como trabajó en defensa de mujeres abandonadas y niños en países pobres, entre otras causas. Participó en numerosas campañas por la prevención del SIDA, siendo portavoz de Youth AIDS International, desde el 22 de junio de 2005. Visitó Guatemala entre el 2 y el 5 de mayo de 2006, junto a Salma Hayek y el cantante colombiano Juanes, como parte de la campaña de Youth AIDS. Mientras se ocupaba de ofrecer ayuda a otros, su mundo interior se estaba resquebrajando y se vio obligada a parar para ocuparse de sí misma. En febrero de 2006, se internó en un centro en Texas, específicamente en el centro de tratamiento Shades of Hope, en el pequeño pueblo de Buffalo Gap, en un programa de 47 días para tratarse por depresión y otros problemas emocionales. Fue tratada con medicamentos y terapia de electroshock, por codependencia en sus relaciones, depresión, sentimientos de culpabilidad, de ira, de insensibilidad y por negarse a sí misma y minimizar lo que sentía, según confesó la propia Ashley en julio del mismo año en una entrevista de la revista Glamour. Ashley publicó en 2011 sus memorias, bajo el título de All That Is Peter and Sweet, todo es agridulce. Donde compartió que, durante su infancia, a los siete años, fue abusada sexualmente, y la misma experiencia terrible la vivió a sus 15 años. Los responsables fueron varios hombres, incluido un miembro de la familia. Además, reveló que creció en un entorno donde el uso de drogas era algo habitual. Dio detalles de cómo las dolorosas experiencias de su niñez acabaron por llevarla a trabajar en la defensa de mujeres abandonadas y niños en países pobres. Cuando estalló el escándalo en Hollywood y aparecieron las primeras denuncias contra Harvey Weinstein, en 2017, dando origen a los movimientos Hashtag Me Too y Times Up, la actriz fue una de las primeras famosas que lo acusó públicamente. Luego la siguieron más de 60 mujeres de la industria que sufrieron acoso sexual por parte del entonces poderoso productor, que hoy cumple una condena de 23 años de prisión por varios delitos sexuales. Ese mismo año, Ashley fue resaltada por la revista Time por ser una de las más emblemáticas famosas que rompió el silencio. La luchadora humanitaria, escritora y actriz es embajadora de buena voluntad del Fondo de Población de las Naciones Unidas desde hace varios años. Este fondo, encargado de la salud sexual, tiene entre sus misiones la lucha por el cumplimiento de los derechos reproductivos y el acceso a una amplia gama de servicios médicos en este aspecto, como el fortalecimiento de los sistemas de salud, la educación sexual integral, la eliminación de prácticas perjudiciales e invasivas, como la mutilación genital y el matrimonio infantil, entre otras. Ashley, que es vegetariana, solía viajar un par de veces al año a la selva tropical de la República Democrática del Congo, para efectuar acciones tendientes a proteger la existencia de los monobos, conocidos también como chimpancés pigmeos, una especie en extinción. Durante su última estadía, en febrero de 2021, se produjo un accidente mientras realizaba una caminata antes del amanecer, junto a dos compañeros, en un área alejada del bosque. Ashley se levantó a las 4.30 de la madrugada. Su linterna tenía pilas nuevas, pero no funcionaba del todo bien, y la luz que emitía era un poco débil. Salieron y cuando iban caminando, no vio un árbol caído. Tropezó y se lesionó gravemente una pierna. Ante la incapacidad de caminar, la actriz se recostó en el suelo a esperar que llegara el auxilio. Ayuda que terminó demorando cinco horas. Dio Merci, un lugareño, cuyo nombre significa Gracias a Dios, ayudó a inmovilizar su pierna deformada y permaneció con ella todo ese tiempo, hasta que llegó otra persona para atenderla, llamada Papayán, que evaluó su pierna y dijo lo que tenía que hacer. Ashley mordió un palo y Dio Merci empezó a ajustar los huesos rotos a una posición en la que pudiera, por lo menos, ser trasladada. Pero luego entraron en escena dos hombres más, uno de ellos de nombre Didier y otro llamado Maradona, en homenaje al histórico futbolista argentino Diego Armando. Por la poca accesibilidad al sitio del accidente, Ashley debió ser transportada en una hamaca hacia el camino más próximo, y desde allí soportó un viaje de seis horas en motocicleta los tres juntos, con la mayor incomodidad y dolor. Mientras Didier manejaba la moto, Maradona ayudaba a sostener la pierna de Ashley, que luchaba por mantenerse consciente. Juntos hicieron este viaje por un camino de tierra irregular, lleno de paches y barrancos, en plena lluvia. Ashley se desvanecía y perdía la conciencia mientras entraba en estado de shock, recitando repetidamente, El Señor es mi pastor. Nada me falta. Del Salmo 23. Finalmente, a la mañana siguiente, pudo abandonar la zona rural de Congo y tomar un vuelo hasta la capital, Kinshasa. Allí, 24 horas después, pudo abordar un avión que la llevó a Sudáfrica, pero cuando llegó a Johannesburgo, su pierna no tenía pulso y tenía una hemorragia, por lo que tuvo que ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Luego de someterse a varias operaciones en el hospital Sunning Hill, fue de regreso a los Estados Unidos, y lo hizo en un viaje de 22 horas y cuatro vuelos diferentes. En su país, volvieron a operarla. Esta vez, la cirugía duró ocho horas para reparar los huesos, descomprimir la hemorragia y extraer los fragmentos de huesos del nervio, indicó la actriz mientras se recuperaba en el hospital donde fue operada y agregó que estuvo a punto de perder la pierna derecha. Desde su cama de hospital, Ashley contó a los medios que sus heridas, los huesos y los nervios de su pierna derecha, tardarían un tiempo en sanar. Su ortopedista dijo que volvería a caminar, pero no podía dar precisiones de cuándo ocurriría, ya que la actriz sufrió fracturas en cuatro lugares de su pierna y graves daños en los nervios. Más allá del difícil momento, Ashley se mostró esperanzada y aseguró que tiene en mente planes de viaje después de la lesión. Incluso publicó una foto de sí misma en las redes sociales sosteniendo una guía de viajes para hacer caminatas en la Patagonia y dijo que ese sería su próximo objetivo. Ashley contó en una entrevista que decidió hablar sobre el accidente para difundir lo que significa ser congoleño en extrema pobreza, sin acceso a la atención sanitaria, a cualquier medicación para el dolor, a cualquier tipo de servicio y sin siquiera tener opciones. Agregó que la diferencia entre un congoleño y ella era el seguro contra catástrofes que le permitió, 55 horas después de su accidente, llegar a una mesa de operaciones en Sudáfrica. Añadió que las aldeas del Congo carecen no solo de electricidad, sino también de una simple pastilla para matar el dolor, por muy terrible e intenso que sea. El 26 de abril de 2021, dos meses después, compartió imágenes en su perfil en Instagram de cómo le quedaron las piernas. En su cuenta, mostró la evolución y contó que fue una agonía tratar de alcanzar ciertos movimientos con la pierna que se quebró. En agosto de 2021, Ashley anunció en Instagram un hito importante en su camino hacia la recuperación. Dijo a sus seguidores que logró caminar cuesta arriba en superficies irregulares durante una hora y sintiéndose con confianza. En un video en esa red se puede ver a Ashley en su caminata en Suiza. El 30 de abril de 2022, un nuevo evento trágico ocurrió en la vida de la afamada actriz. La madre de Ashley, Naomi Yad, se quitó la vida con un arma de fuego luego de una larga batalla contra la depresión. Tenía 76 años de edad. La muerte de Naomi la comunicó la propia Ashley en sus redes sociales. Su familia le pidió que fuera ella la que compartiera detalles sobre el suicidio para arrojar luz sobre la necesidad de atender la salud mental. Ashley Yad es una de las actrices más exitosas de Hollywood, pero en sus mejores momentos en algún lugar interior, siempre le ha tocado librar intensas batallas contra sus propias adversidades. En su momento, Ashley decidió de buena gana mostrar sus profundas heridas personales a la luz pública. Las historias que ha contado, como por ejemplo la agresión sexual y sus repercusiones, así como las demandas de justicia, las utilizó para ayudar a catalizar el cambio. Cuando se nos deja un tiempo para procesar el trauma, jurarnos y revelar a nuestra discreción sus causas, podemos llegar a ser unos defensores públicos muy eficaces. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.